¿Qué tal, Lisset? Bueno, para comenzar te digo, el dictador pues vino al sur de la Florida. La casa se la compró a la arquidiócesis de Miami, pero antes de renunciar tuvo en sus manos por varios días una carta que hoy se la presentamos, en esta fecha histórica para Nicaragua, 30 años después. Un día como hoy, hace 30 años, el rumbo de un pueblo cambió. Lo que para unos fue júbilo, para otros significó el exilio. Comenzó con la renuncia de su presidente, Anastasio Somoza de Baile. El depuesto dictador huyó a Miami. Aterrizaron en Homestead, en la base aérea militar de los Estados Unidos. Nicolás López Maltés, un periodista exiliado que fundó en Miami el periódico La Estrella de Nicaragua, obtuvo el documento de la renuncia de Somoza. La carta manuscrita está fechada el 29 de junio de 1979, pero la que entregó al Congreso nicaragüense dice 16 de julio. Según López Maltés, la demora se debió a que a Somoza, de 53 años, aún no le garantizaban asilo político en Estados Unidos. En Nicaragua había una cruenta guerra civil. La Guardia Nacional al servicio del dictador perdía terreno. Había presión internacional contra su gobierno. Y los guerrilleros sandinistas avanzaban. Es cuando el general, como le decían muchos, recibió este documento de un funcionario de la administración de Jimmy Carter, el entonces presidente de Estados Unidos. Lo que más obedeció Somoza fue una nota de Cyrus Vance, el secretario de Estado, en donde le daba, con fecha 14 de julio, le daba de dos a tres días para salir de Nicaragua. El gobierno norteamericano parecía dispuesto a darle asilo al derrocado dictador. Es cuando Somoza entregó la carta que en su último párrafo dice He luchado contra el comunismo, y creo que cuando salgan las verdades, me darán la razón en la historia. Pero la opinión pública mundial se tornó contra Somoza un mes antes de su salida, cuando el corresponsal Bill Stewart de la cadena ABC fue obligado por la Guardia Nacional nicaragüense a que se encara y se callara. Lo asesinaron a balazos. Un camarógrafo oculto filmó las imágenes que impactaron al mundo. En una conferencia de prensa, Somoza negó el crimen, y los periodistas protestaron. El derrocado Somoza llegó a Miami con algunos de sus allegados el 17 de julio de 1979. Se hospedó temporalmente en esta mansión localizada en Sunset Island, Miami Beach, una propiedad por la que pagó en ese entonces más de medio millón de dólares. En una entrevista a un medio anglo dijo Hay personas en tu gobierno que consideran que la administración Somoza no era buena, y ellos son los causantes de este problema. Tres días después, Somoza tuvo que salir de los Estados Unidos. Washington le informó que no se podía quedar, y partió hacia las Bahamas. Un poco más de un año después, el 17 de septiembre de 1980, Somoza murió en una emboscada en Asunción, Paraguay, en el único país que le concedió asilo político. Un comando argentino, financiado por los sandinistas, lo asesinó. El derrocamiento de Somoza representó el fin de una dinastía que gobernó Nicaragua durante 45 años. Tuvo sus inicios con el gobierno de su padre, Anastasio Somoza García, en 1936, que con la ayuda de Estados Unidos, tramó el asesinato del líder nacionalista, Augusto César Sandino, en 1934. En clara referencia a él, se funda el Frente Sandinista. Treinta años después, Nicaragua vuelve a ser gobernada por un sandinista, Daniel Ortega, y esta vez, al que señalan como padrino de esta supuesta dinastía, es al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien para muchos, en este momento, parece controlar el destino de la región.